Muy buena familia, hoy tenemos un video más de exploración urbana Estoy acá con mi amigo Jorge Seba querido, capo total, ¿dónde me trajiste, loco? Vinimos otra vez al castillo de Gaña Pero en esta oportunidad, vinimos de noche Así como lo escuchan, vinimos a acampar de noche Estamos en uno de los pisos más altos del castillo Bueno, trajimos unas colchonetas, una frazada Y la idea es pasar toda la noche Y más o menos a las 3 de la mañana vamos a explorar este castillo Porque, bueno, escuchamos muchos rumores de que había un fantasma De que había cosas paranormales en este castillo Y bueno, supuestamente a las 3.3 o 3.33 se activa el castillo Así que bueno, vamos a explorarlo, vamos a pasar la noche Vamos a comer algo Vamos, trajimos para tomar mate Así que vamos a pasar la noche en el castillo de Gaña Que nos acompañen Que estén con nosotros, que recorren, que les guste el video Ajá Les voy a mostrar un cachito donde estamos No sé si se llega a ver, pero se ve muy poco Pero es el castillo de Gaña Bueno Mira dónde estamos Nosotros estamos en esta habitación Que es una de las únicas que, bueno, tiene el piso de madera Porque las otras del piso de material están totalmente húmedas Así que bueno, vamos a empezar con esta exploración Y bueno, ya son las 3.31 Ya son las 3.31 Seguimos acá en el castillo Hay Jorge que me dijo Andá vos solo Jorge Me desea la suerte, ¿no? Pero no conmigo Acá está la camita Acá Jorge Bueno, Jorge, nos vemos Suerte, amigo Me quiero tomar unos mates Y me olvidé Me olvidé Lo más importante Me olvidé el mate En el auto Miren dónde estamos Y bueno Ya son las La hora que queríamos llegar A las 3 Y 33 Me acuerdo que cuando vinimos de día Me dijeron Ah, pero de día va cualquiera ¿Por qué no vas de noche? Y bueno Ahora estoy Explorando el castillo de noche Solo Porque bueno Jorge me acompañó Y él Quiere descansar Miren lo que es esto Que es lo que es el lugar Vamos a explorar Me acuerdo que dije Que iba a explorar este lugar Porque Me dijeron que había como Hechos paranormales Y bueno Y bueno Y mi intención era eso A ver Corroborar A ver si Venir de noche Estaban esas Esos hechos paranormales Pero bueno Hechos peligrosos Ahí Miren lo que es esto Estamos Como a tres pisos de altura Y Acá está el hueco De la escalera Miren lo que son Esos manitos Vamos a pasar Esta parte Rápido Porque es peligroso Voy a hacer un video Entero Sin interrupción De esta exploración Vamos a tratar De recorrer Todo lo que nos podamos Es re loco Porque Bueno Yo voy con la luz Adelante Y Y atrás Tengo la oscuridad Que me persigue Viste Es como que O sea Escucho un ruido Me tengo que voltear Y si Apago la luz Miren lo que es esto Oscuridad total Así que Nos llegamos Con Con la linterna Porque no me quiero quedar En plena oscuridad A ver Vamos Este es el mismo Que Que hice ese Graffiti feo En la iglesia De la Micaela La verdad Que no estoy De acuerdo Pero Ni un poquito Con el tema De los grafitis En lugares Históricos Bueno Estoy totalmente Solo En el castillo Estoy en la planta Más alta Miren lo que es esto No Para colmo Estaba medio Lluviendo Miren lo que es esto Nando El castillo Májico Miren lo que es esto Miren lo que es esto Estoy explorando El castillo Totalmente solo Porque bueno Jorge Jorge se quedó Igualmente Esta exploración La quería hacer así La quería hacer Un poco solo Porque era la idea De explorar el castillo En la hora Pico Ya vieron que eran Las 3 Y 33 Entonces quería Meterle un poco De misterio No voy a negar Que se escuchan Ruidos por todos lados Eso No lo puedo negar Porque Llegamos como a las 10 De la noche Y Desde que llegamos A las 10 De la noche Estamos escuchando Ruidos Y ruidos Pero La mayoría Son de animales Es lo que Pensamos nosotros ¿No? Esto es como un baño A la historia Del castillo Ya la conté En una oportunidad En un video Este video Es más que nada Es para Para ver si Si encontramos algo Algo raro O algo paranormal En el castillo de Gaña ¿No? Yo me acuerdo De una oportunidad Dije De una oportunidad Que viene día a día Dijeron ¿Por qué no voy de noche? Aquí tiene una golondrina Miren lo que es este salón Espectacular Son las 3 y 38 Para que se den una idea Que es tarde Y bueno Me olvidé El mate Quiero tomar unos mates Pero el auto Está en frente De la casa Sinceramente Se escuchan ruidos En todos lados En la habitación De allá arriba Es donde estamos Nosotros durmiendo Estamos pasando la noche Estamos ahí Acá encontramos La parte De la escalera Acá se nota Que había una escalera De madera Como una Una caracol Que venía por acá Tenía que caminar Y acá bajabas El primer piso Y bueno Y allá Subías A lo que sería La segunda planta ¿No? Esta planta baja Primera planta Y planta alta La segunda planta Es un laberinto Es un laberinto Miren lo que es esto Los peligros También que tiene Es un laberinto Pero más o menos Me acuerdo De la primera vez Que explore Y bueno Cuando uno edita Los videos Lo miras Muchas veces Entonces Más o menos Como que Se acuerda Del lugar Bueno Allá está Nuestro acampe Allá arriba Ahí tiene Esta parte El piso Tiene plantas Acá podemos ver Que había Como un mueble Vamos a ver Acá también Estaba lindo Para acampar Para hacer Un fuego Y bueno Cuando llegamos Dimos la vista Por toda la casa A ver A dónde Podíamos acampar Y nos dimos cuenta Que estaba húmedo En todos lados Y la habitación Que nosotros paramos La verdad Que está bastante Seca Como un Unos grafitis Acá parece Que era Como una especie De cocina O baño La verdad Que llegamos A las 10 De la noche Llegamos A las 10 De la noche Y desde La 10 De la noche Estoy re ansioso Por explorar El lugar Y bueno Y tenía Ese No miedo Pero Bueno Va a llegar Las 3 Va a llegar La hora Voy a tener Que ir a explorar Voy a ir a explorar Solo Con qué me voy a encontrar Miren esta parte Como es Un poco de parqué Y después De cemento Es raro Solamente Es un pedacito Y todavía Sobrevive No voy a negar No voy a negar Que se escuchan Ruidos A cada rato Pero bueno No sé Qué será Acá está todo Escrachado Hola Mi nombre Sofía En la calle Corrientes Si necesitas Un precalentamiento Llamá Bueno Un número Te despelo A ver ¿Quién llega hasta acá Para pintar Para dibujar? Qué desperdicio Qué desperdicio De tiempo Venir hasta un lugar Así Tan histórico Y venir A destruir ¿No? A pintar Me encanta Esta parte ¿No? Este es el frente Del castillo Y qué loco Que tenía El bañito ¿No? Apenas Es como Un baño Y tenías Un balcón Ah Es hermoso Qué belleza Qué belleza Las construcciones Acá tenemos Como otro baño Hay muchísima caca Color a caca De murciélago Estamos en el segundo Piso Esta es una de las salas Que más me gustan Porque Porque está La 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 esquina Esta De la torre Miren lo que es No saben lo que es De día Este lugar A mí me encanta Venir de día Porque bueno Puedo ver mejor Los detalles Pero bueno Tengo una muy buena Linterna Así que Se puede ver Bastante bien Miren Miren acá Como que le falta El piso De parqué Es una mezcla De naturaleza Miren lo que es Miren lo que es Esta Miren acá Como le están robando Las rejas Los postigones Pero este salón Es una locura Miren Miren lo que es Este balconcito Tengo una foto De años atrás Cuando esto Era como Un orfanato O una casa hogar Y hay Un montón De nenes En este balconcito Ahora si la tengo La foto Se las voy a poner Pero hay Una foto Antigua Que hay Unos nenes En este balcón Acá se hunde el piso Eso de parqué Muchas veces Lo rompen Porque piensan Que adentro Van a encontrar Algún tesoro O algo Para el estilo Venimos Bien Venimos bien La verdad que Me siento Como un escalofrío Que me recorre el cuerpo Pero La verdad que Venimos bien Hay como una escalera Que está clausurada Al lado de abajo Vamos a llegar Y esta sería La última habitación De este piso La verdad que Estoy totalmente solo Voy escuchando ruidos El ambiente Si se siente Algo raro Algo pesado La verdad que Estoy muy seguro De lo que estoy haciendo Siempre pienso ¿Qué le pasa A esas personas Que Que siempre ven Cosas paranormales Que sienten Que Que se meten A estos lugares Y dicen Todo el tiempo Que 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 escuchan Cosas Yo me meto De noche Estoy totalmente Solo Está bien Estoy con mis linterna Pero estoy totalmente Solo Explorando Este castillo Y vamos Al último piso Vamos a buscar Las llaves Ah En realidad Voy a buscar El mate Que me olvidé Quiero tomar unos matecitos Y me olvidé El mate Así que fue una excusa Perfecta Para Para ir A buscarlo Como que en un momento El castillo Estuvo Estaba como Prohibido Entrar Porque Miren Para que no entre nadie Estuvo Tapiado Esto parece Como un vestuario Mirá Ahí tengo una puerta Otra manita Bueno Ya estamos En la planta Baja Todo alrededor Es bosque Estamos Totalmente Lejos De la De la Civilización Miren Lo que es Este castillo Estamos Totalmente Lejos De la Civilización No tenemos Señal Para nada Nosotros Estamos En la última Habitación De allá Arriba Para que se den Una idea Y bueno Vamos A terminar De recorrer Este lugar Así Me voy a buscar El mate Que me olvidé Así que quiero Terminar con esta Exploración Exploración nocturna Paranormal Vamos a buscar algo paranormal Vamos a buscar algo paranormal Todavía está Está re bien Miren lo que es esta Como del lozado Gigantesco Es grandísimo Es grandísimo Acá tenemos Una puerta De entrada Como una puerta Trasera Miren lo que eran Las rejas Estoy totalmente Solo Porque Jorge Se quedó Arriba Explorando Este cajillo Solo Me dijeron Que había Eventos Paranormales No vi nada Físicamente Pero bueno No sé Si escucharon Hablar De que En algunos Ambientes Se siente Como si Hace un poco Más de frío Bueno Acá en este lugar Miren Se siente el frío Listo Listo La verdad es que Cuando entré acá Se sentí como un frío Y escalofrío En el cuerpo La verdad Pero Pero bien Bien Como que no presentí Algo Que me está pasando Lo que sí Que si me apaga La luz Acá Voy a hacer Una prueba De luz Miren lo que es Esto Oscuridad Total Este salón Es increíble Bueno Sigamos Quiero terminar Con esta exploración Bueno Acá sería El agujero De la escalera Miren lo que es Hay que tener Mucho cuidado Cuando Exploran De noche Cuando te podés Golpear La cabeza Siempre lo digo Connemos riesgos Hay que mirar Para arriba Hay que mirar Para abajo Acá estaba Lo que era La escalera Qué linda Escuché un Escuché un ruido Pero No hay viento No hay viento Hace un ratito Llovió Ya nos queda Me queda muy poco Por explorar Sería Como la sala Principal Esta es la sala Principal Cuando esta casa La hicieron Esta mansión Este castillo Habían preparado Un gran festín Para el dueño Para Don Diabeles Y resulta Que Se enfermó Y no llegó A conocer La casa Imagínense Lo que sería La magnitud De esta casa Y Y con un banquete Mesas Imagínense Imagínense Lo que habrá sido Miren Lo que es Esta chimenea Qué lástima Que está Toda Pintada Vamos a terminar A recorrer El último pedazo De la casa Que nos queda Miren Miren Lo que es Esto Acá Lo habían puesto Para que no Para que no Suban Lo habían puesto Esto Y ahora Como que Lo están despegando No sé Si lo quieren sacar Hay mucha gente Que a veces Que viene a la noche Y se queda A sacar Lo poco Que queda De la casa A ver si Encontramos Algo Acá Bajo Está Toda Apuntalada Ahí Ya Recorrimos Toda La casa Prácticamente Nos queda Un pedacito Miren Lo que es Esto Me quiero alejar Un poco Para que vean Miren Miren Lo que es Wow Que lindo Bueno La verdad Que Completamos La exploración Nocturna En el castillo De Gaña Bueno La idea Era Para ver Si captábamos Algo paranormal Ustedes En el video Van a Van a Ir comentando A ver Si Si hay Algún Avestamiento De algo Ahora Estoy acá De solo Explorando Este lugar Y Bueno Miren Esta parte Es una de las que más me encanta Porque Es la punta Que tiene El castillo La punta redonda Del castillo Yo pensé Que antes Corría una escalera Por acá Pero no Pero es una terminación Hermosa Todavía Miren Le quedan Un poco De ventana Ahí Bueno Vamos A terminar Le queda El salón De acá Y ya está La puerta Desde el costado Y esta habitación Y acá Terminaríamos De explorar Todo el castillo De Gaña Miren lo que es Vamos a salir En todo Hasta afuera Es todo Pasto Todo bosque Por allá Había como un tanque Miren Lo que es Esta Esta esquina Del castillo Es una de las que más Me gusta Porque tiene Esta punta Y bueno Como les decía La intención De este video Era ver Si encontramos Algo paranormal Nos metimos A las 10 De la noche Dormimos Vamos a pasar La noche Todavía Esta no terminó Vamos a pasar La noche En el castillo Ahora Vine a buscar El mate Pero la idea Era explorar Este lugar Completo Y bueno Para que ustedes Vean que No hay nada Paranormal O si Por ahí Ustedes lo ven En el video Y Pero miren Que yo fui Tranquilo Fui comentando Sobre la historia Fui comentando De que En este lugar Habían muchos Paranormales Y ni aún así Me pasó algo Siento que Todo lo normal Todo lo que viví En lo normal Que se vive En una exploración Urbana Los ruidos Normales Bueno Los escalofríos Sensaciones Que uno Tiene Al visitar Estos lugares Y bueno Y acá Llegamos Al auto Acá está Tengo un tren Miren lo que es Miren lo que es Esto El castillo De frente Totalmente De noche La verdad Es Una locura Es una locura Igual Por más que no haya pasado Nada paranormal La experiencia De explorar Un castillo Que esté En Argentina En Buenos Aires Ya es una experiencia Única Inrepetible Que si Tenía muchísimas ganas De hacerla Porque cuando Explore de día Este lugar Dije Lo que debe ser Explorarlo de noche Así que bueno Espero que le haya gustado Ya saben que Este video Está hecho Con el mayor De los respetos Mi intención Era buscar Algo paranormal Normal Y bueno Me voy a tomar Unos matecitos De la voz De la voz De la voz De la voz Tijo ¡Gracias!